Lo lograste ahora me tienes detrás de ti Sin tenerte siento que te perdí En varias ocasiones me hice diluciones Que ya te tenía y no estás aquí Hoy vuelves y te pierdes en la oscuridad Me juegas con la mente sin necesidad Sin cojones te tienes Yo sé que a mí no me conviene Pero ya me tienes Loco, 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 te vas y vienes y me tienes Loco, loco, te vas y vienes y me tienes Me tienes loco, manicomio Apunta a pedirte matrimonio Ya no duermo, tengo insomnio Tú me juegas con la mente, no te tengas en endemonio Parezco un paciente de capetrano En tu juego de palabras siempre pierdo, nunca gano Tú me coges de pendejo Yo me creo, tú mentira, baby, se te va la mano Ciego detrás de ti y me pierdo en la oscuridad Y vuelvo y choco con la realidad De que no estás aquí en la oscuridad de que no estás aquí Sigo enredándome en tu morda Tú me embrujaste, baby, tú me tienes loco Loco, 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 te vas y vienes y me tienes Loco, 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 te vas y vienes y me tienes Estás jugando con mis sentimientos y eso no se vale Somos compañeros o somos rivales Poco a poco estoy perdiendo los cabales Me vas a ensuciar la casa, ya deje el estrizarle Un día estás conmigo, al otro no te veo Por ti me están diciendo loco y eso se ve feo Sé que cuando estoy bellaco siempre te testeo En mi maldito veneno, como dice Romeo Que fue lo que te hice, pa' que me utilices Dame venir de nuevo, pa' que me tranquilices Si no quieres hablar claro, pa' que esto finalice Porque cada vez que hablo de ti, capé, me desee Que tú eres bipolar, que eres de ganas Que tú es cuando a ti te dé la gana Que estás invista, nunca pierdes, siempre gana Que te lo come y después lo te hagas loco Loco, 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 loco Te vas y vienes y me tienes loco Loco, 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 te vas y vienes y me tienes loco � Qu16, loco, loco, los amoros mágicos bebé El Mbp El MVP con el Rookie of the G. Los de la magia, el verdadero y we putas en las voces, ustedes saben ya. Real hasta la muerte. El MVP con el Rookie of the G.